¡Hola chicas! Espero que estén todas súper súper bien. Les quiero decir como cinco cosas. Les quiero enseñar el libro que estoy leyendo, que ayer estuve leyéndolo como que todo el día entero, fue so good y está la serie en HBO, se llama Sharp Objects, en español se llama Heridas Abiertas y es by Jillian Flynn y ella tiene un montón de libros. El más popular, yo creo que todo el mundo conoce, se llama Gone Girl. ¿Cómo se llama en español? Salió la película con Ben Affleck, fue todo un éxito total. Y ahora Sharp Objects, que de hecho fue el libro original de la autora, está en HBO y es súper interesante. Se trata de esta chica que es una periodista súper linda y el jefe de ella la ordena a investigar la muerte de dos chicas de 13 años en el pueblito de donde ella creció. Ella vive en Chicago como periodista, sostiene que la Missouri en esta búsqueda de quién fue que asesinó, pero mientras ella está investigando todo eso, enseñan a la familia de ella que es súper súper tóxica, la mamá es como que lo peor, pero en algunas cosas me recuerda a mi propia abuela, lo cual está interesante, pero mi abuela no era así de Psycho. La familia de ella es súper disfuncional y también la hermanita es un personaje bien interesante que tiene 13 años también y tiene toda la personalidad. Y ella, este, pues hay un vínculo amoroso con este detective que también está investigando la muerte de las chicas y es súper cool. Anyway, se lo recomiendo un montón, Heridas Abiertas o Sharp Objects, si leen inglés se lo recomiendo mucho. Tengo el libro, Copia Física, estoy viendo el show en HBO y estoy a la misma vez en el show con el libro. Y también tengo el audio book, dejan información abajo de Audible, Audible es súper cool, yo lo llevo usando hace como 7 años y consumo muchos, muchos libros de esa manera. Estoy leyendo, escuchando y viendo el show, so, ya se podrán imaginar lo envuelta que estoy en eso. Ok, entonces lo otro que les quería decir es que muchas gracias por el apoyo del último vlog, leí todos los comentarios de ustedes, son ustedes tan heridas lindas, qué bueno que les guste que me abra con ustedes. Ya me siento un poco mejor, ya empecé a hacer ejercicios de terapia física, que es dos veces al día, y también estoy caminando. Y sé que muchos de ustedes estaban preocupadas, como que no dejen de comer bien por esto. Estoy comiendo bien, de hecho estoy a punto de enseñarles lo que estoy cocinando, que es súper rico, es una de mis recetas favoritas. Pero también estoy caminando y haciendo ejercicios de terapia física, y hoy de hecho tuve otra entrevista de trabajo que está súper cool, pero no sé si lo voy a coger, que aunque era súper cool, la paga era como que no la mejor. So, no sé qué voy a hacer. Tengo una semana para pensarlo. Mientras tanto, estoy trabajando en mi casa, hoy es la segunda semana, y la primera semana fue como difícil, ¿verdad? Lo que me acoplaba a estar en casa, porque quería estar con los gatos y no hacer nada, pero a medida que pasan los días, tengo una rutina y me siento mejor. So, ya veremos. Ok, déjenme enseñarles ahora lo que estoy cocinando. Esto estoy haciendo, esto es batata, y la batata estadounidense es amarilla, por si acaso, pero es batata. Y voy a hacer una ensalada de batata, y tiene aceite de aguacate, que este es el que a mí me gusta usar. Y aceite de aguacate porque es el más saludable en el mercado, uno de los más saludables. Y lo puedes hornear, lo puedes usar para cocinar, porque el punto de que se queme es súper alto, es 500 grados Fahrenheit. So, ese es el que yo uso para hornear. Pues tiene aceite de aguacate, romero, sal y pimienta. Y eso es todo. Y ahora lo voy a poner en el horno por 400 grados. Y lo voy a mezclar con col rosada, kale. Tengo esta bolsa gigante porque la uso un montón. Y hice cebollas. Y tengo cebollas marinándose con limón y un poquito de sal. Y esas van a ser las tres cosas de la ensalada. Es súper rica, créanme que está brutal. Y este es el romero que yo uso para cocinar, que es seco. Y tengo brócoli también para hornearlo. Y lo voy a hacer con salmón. Y aquí tengo el kale que lo estaba lavando. Así quedó la ensalada. Se me quemó un poquito de la batata. Y he hecho las cebollas estas. Lo mezclo ya. Eso es todo con esto. Y aquí tengo chimichurri para el salmón. Después les doy la receta. Y así quedó el brócoli y el salmón. Y nada, eso es todo. No sé qué es caldo. Básicamente es que los huevos son los huevos. Se ve como un salmón. No sé qué es caldo. 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 Y seguimos a comer Y la basamos súper bien atrás a la perrita Y anyway, eso me maquillé Y por supuesto que debí Grabarles un tutorial Pero la idea de grabar un tutorial Me da tanta y tanta pereza Que le grabé esta parte Se me olvidó grabarles esta parte hablada Y por eso estoy haciendo el voiceover Que se me hace súper raro Hace mil años que no los hacía Pero era justo innecesario Porque les quería decir Que he estado usando Unas técnicas un poquito diferentes Con sombras, lip liner Y dejé de usar la beauty blender Y ahora estoy usando brochas Y nada, me gusta un montón como queda Hasta añadí iluminador Y me gusta, me siento put together Y nada, me gusta un montón de líneas 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 Así es todo chicas Así el look Y por favor no me meren las uñas Me las voy a hacer ahora ¿Ok? Así que fue como quedó Como vieron, usé highlighter Y lip liner Y sombra O sea, who the heck am I? O sea, súper diferente A mi estilo normal, pero anyways Yo creo que quedó bastante bien Hablo con ustedes ahora Hola chicas Estoy en el sitio Con Cassandra Bye Siempre quería ir a la HGTV No No No, es ok Ahora déjame tomar una foto Es muy caminada hacia acá Este Estoy tratando de hacer más vlog Me gustaría hacer vlogs semanales O algo así Pero Yo no sé si mi vida es lo suficientemente interesante Para llenar Vídeos semanales Ay, me está picando algo Este Anyways Pero voy a tratar Disfruto mucho haciendo vlogs Y O sea, vamos a ver cómo sale esto No sé qué voy a hacer esta semana Hoy tengo que ir a hacer compra Ahora tengo que ir a Comprar comida de los gatos Estoy en mi jardín, chicas Y yo no sé si algunas de ustedes son aficionadas a la jardinería Pero me gustaría que me ayudaran So me compré Estos kits de Sembrar cilantro Y el otro es De Romero Y tienen las instrucciones Se ven bastante fáciles Las instrucciones decían que Le echara agua Venía con la tierra Le echara semillas La arena La arena La La tierra está mojada Y decía que lo pusiera en el sol Y en esta área El sol Ya mismo viene hacia acá So, anyway Los acabo de poner ayer Yo no Nunca he sembrado una mata En toda mi vida Realmente no estoy segura Cuánto Tiempo deben estar en el sol Si deben estar todo el día en el sol O debe ser Este Si con que esté en el sol 20 minutos al día Mediodía Es suficiente So, si ustedes Saben de jardinería Por favor Déjenme saber Porque no las quiero matar De verdad que quiero Que Crezcan Las plantitas Para dejar de comprar Romero Y también quiero Ver si encuentro Semillas de Albaca Y de Perejil Y Sembrar tomates Pero yo he escuchado Que los tomates son Un poquito difícil De sembrar So Si tienen algún consejo Que me puedan dar Por favor Déjenmelo en la parte de abajo O me pueden escribir Por Instagram También Porque de verdad Que no sé Qué rayos voy a hacer Y cuánto tiempo Ustedes creen Que es suficiente Para que Las semillas Empiecen a nacer Yo no sé Yo no sé Si las semillas Se mueren Esas semillas Yo las tenía En mi casa Válgame Como Dos años Ni siquiera estoy segura Si iban a funcionar Soy un desastre Nunca he sembrado nada Lo cual me da mucha vergüenza Porque mi abuela Tenía Un jardín Un jardín Precioso Y que Es para Descanse Ojalá Estuviera Viva Para que Me pudiera Dar consejo Si alguna De ustedes Tienen A sus abuelitas Vivas Que saben De jardinería Pregúntenle Del romero Del cilantro De la albahaca De los tomates Cuánto sol Necesitan Y Cuánto tiempo En el sol Tienen que estar Porque el sol De aquí Es bien Potente O sea Hace un calor Increíble Y De paso Les enseño Las otras matitas Que tengo Déjenme Vir a la cámara Tengo estas Que también Se están muriendo Yo creo que Se supone Que era una palma Pero están secas Y yo no sé Qué rayo es eso Ni aquella Tengo que trabajar En esas Y Allá tengo Unos arbolitos Los más bonitos Tengo una planta Aquí Esta está bonita Y esta Esta está Bien seca Muerta Este Y Todos los arbolitos Que tengo afuera Y esa mata Empezó a Florecer Miren qué bellas Están las flores Déjenme caminar Para allá Miren qué bellas Están Las flores Están preciosas Y también Tengo Estos dos Que Que florecieron Quieren qué bellas Y esta también Es de la otra Que es bien grande So Tengo unos cuantos Arbolitos Pero esto Le da El sistema De De Sprinklers De irrigación Le cae bien Y tengo esta aquí Que me gustaría Sembrar Algunas Orquídeas O algo No estoy segura Que ponen ahí Y Nada Estas son las matas De atrás Y también Tengo una Maca Que es Una de mis Partes Favoritas De mi patio Ah Y estas cosas Es para Sembrar Enredaderas So Pero tengo que Ay Me di Tengo que hacer Tengo que investigar Lo de las enredaderas Porque Yo no sé Qué tipo de plantas Se dan mejor En el clima De Texas Ni nada De eso Solo tengo dos Para inventar Y eso es todo chicas Espero que les haya gustado El vlog Yeeey Ah Entonces Les quiero decir Que eran otros Que les quiero decir Ah En el último video También vi Para la gente Que estaban preocupadas De que Voy a dejarles Hacer videos De maquillaje Y de pelo Y de outfits Porque estoy haciendo vlog No es el caso Lo que pasa es que Yo quiero ponerle Vlog semanal Y entonces De vez en cuando Añadirle un video De lo que sea Pero Definitivamente Te quiero hacer De outfits Y seguir haciéndolo Es uno de mis videos Favoritos Ever Y De maquillaje Y tengo Un par de pelos Que les quiero hacer Pero esos van a ser Esporádicamente Quiero hacerles uno De Olaplex Y de los otros productos Que son como Olaplex En el mercado Que te permiten Pintarte el pelo Bleacharlo Sin que se dañe Que si funciona Spoiler alert Lo llevo usando Dos años Y Mi pelo está Súper saludable Bueno Siendo rubia Verdad Nunca va a ser Igual que un pelo Vilgen Pero Para mis estándares Está súper saludable Con todo el daño Que yo le doy Con la queratina Y blog Will y plancha So Está bastante bien Y les quiero hacer Unas reseñas De unos Shampoos So de niveles Tengo un par de pelos Y un par de maquillaje Y nada Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Nos vemos por Instagram Que por allá comparto Cosas que no comparto Por aquí Entonces Síganme por allá Y suscríbanse Si no se han suscrito Para que les lleguen Todas las notificaciones Y YouTube tiene ahora Un algoritmo Que aún si estás suscrito No te llegan los videos Entonces tienes que darle A la campanita Para que YouTube Te notifique Cuando haya un video nuevo Entonces Si no te Si no le das a la campanita Va Nunca te vas a enterar De los videos Y esto no es solamente conmigo Esto es con todos los canales De YouTube Que está suscrita Pues Eso es todo Las quiero mucho Muchas gracias por verme Y será Hasta la próxima Bye Subtítulos por Guillermo Subtitulos por Guillermo Subtitulos por Ckemy